Estamos en un nuevo vídeo para el canal Y esta vez de Mi mascotita Di hola El saluda así, vale chicos Se llama Turrón ¿Qué es si Turrón? No es tampoco tan amigable Pero chicos, así es mi mascota Vale Turrón, ven aquí Y hoy veremos Cómo tratar a un conejo Vale chicos Espera Vale, seguimos Uy perdón, estaba en la piel de Turrón ¿Por qué te vas? Vale Cómo tratar a un conejo El primer día Si tienes un conejo Tienes que estar mucho No tanto apegado No agobiarle Pero estar muy acariciándole Todo el tiempo Si lo dejas Yo hice Yo no Yo pensé que tenía que dejarlo libre Que vea la casa Y todo eso No, yo le tenía que enseñar la casa Y estar con él Todo el día A que sí Turrón Y también Se puede quedar dormido Si le acaricias mucho Y te puede querer Si le pones la mano enfrente Y él viene a por ti A que te quiera acariciar Turrón Hola Muy bien Otra forma Es que Si intenta romper algo No está Intentando hacer nada malo Es que los conejos Si os habéis olvidado Viven en madrigueras Intentan cavar Aunque estén en una terraza O algo así Vale También A la hora de comer No hay que darle todo el tiempo Chucherías Porque se pueden enfermar Los conejos son casi Como nosotros Tenemos Que A ellos Les gusta que le mimen Como a nosotros No les gusta que Lo maltrate Ni eso A él le gustan Cosas que a los humanos También Él necesita alimentar Somos Casi iguales Pero de otra forma Los conejos Adoran Las acaricias Pero no se fían Casi nada De los humanos Si Dejas Que tu conejo Te acaricie Eres muy afortunado Porque tu conejo Confía Plenamente En ti ¿Por qué me das la espalda? Turrón ¿Te has enfadado? A ver Turrón Ahora Está un poco Hambriento Quiere cenar Ya Vale Y Turrón Tiene un añito Acaba de cumplir Un añito Hace muy poco Bueno no Tiene unos pocos meses Pero Va a cumplir un año ¿A que sí? Turrón Dí hola a la cámara Turrón ¿No quieres? ¿No quieres? Venga Dí hola A mis suscriptores Dí hola Turrón Hola Diles hola 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 Suscriptores Sois Suscribiros al canal Y no olvidéis Darle like al vídeo Pero sigue hablando ¿Por qué? Vale Venga No olvidéis Suscribiros al canal Y darle like al vídeo Chicos No olvidéis Suscribiros al canal Darle like al vídeo Dejar un comentario Si queréis ver Otra mascota Espectacularmente guay Y hablar de una historia Un poquito triste Pero ver Otra mascota Espectacularmente Que me cae regular Pero Desgraciadamente Tiene que ser mi amigo Y todo el tiempo Está haciendo Guau 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 No para de hacer Guau 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 Y si queréis Dejarlo en los comentarios Si queréis ver Otro vídeo De estos Dejadlo en los comentarios Y hasta el próximo vídeo Tu Turú Tu Turú 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 Venga turrón Despídete Adiós Te